Hola mis amigos, soy Claudia. Muchas gracias que me están acompañando por aquí en esas ofertas que hice en CVS. Les voy a mostrar en esta ocasión las ofertas que hice y espero que estén teniendo un muy bonito día. Así que vengan para que les cuente cómo me fue en esas transacciones. Muchas gracias que me están acompañando por aquí otro día más. Esta semana la empecé con $25 de extra box y para llegar al club de belleza solamente me faltaban $0.76. Así que aquí voy a recibir $3 adicionales del club de belleza ya que muchas cosas de estas de las que compré me cuentan para el club de belleza. Así que déjenme que les cuente la primera transacción. Pero primero si no han visto los videos que les subí el día de hoy, les subí un plan de compras de Wagreens y también les subí un plan de compras de CVS para principiantes. En este video solo cubrimos 3 transacciones que pueden hacer con 3 ofertas y esta es para las personas que no saben cómo utilizar cupones. Solamente 3 ofertas en un día y eso los va a hacer como que más, que se sientan más cómodos en utilizar cupones. Así que si les interesan esos videos van a aparecer por aquí arribita o van a salir en una tarjeta al final del video. Así que ahora sí voy a empezar con la primera transacción. Y pues la primera transacción es una transacción que es un poquito cara. Esta transacción yo la hice porque pues era mi gusto hacerla, ¿verdad? Yo quería comprar estos productos, pero si ustedes no quieren comprar estos productos, ustedes la pueden repartir en diferentes días o la pueden repartir dependiendo de su compra favorita. Yo hice la oferta de los Physicians Formula y en esta ocasión compré este aceite. No sé de qué es, muy bien todavía, pero me estaba llamando la atención ya que pues tienen muchos productos de el Physicians Formula, muchos productos nuevos. Así que en esta ocasión pues yo decidí comprar este y compré el que cuesta $16.79. Hay una oferta que dice que si gastas $14 te van a dar $10 en Extra Box. La razón por la que yo compré este producto más caro es porque recibí un cupón de $6 de descuento en la compra de $24 en cuidado facial. La vez pasada pues yo tenía uno de esos y lo apliqué y se me aplicó muy bien. En esta ocasión tuve un poquito de problemas con estos cupones y ya les cuento ahorita. Con estos productos del Physicians Formula pues decidí comprar los productos de L'Oreal. Como les platiqué la semana pasada pues yo quería comprar estos, estas cremas humectantes de L'Oreal ya que pues no tenía ninguna y apenas estoy abasteciendo las que tenía. Entonces aquí pues estas están gastas $30 y te van a dar $10 de Extra Box. Para estas tenemos cupones de $2 dólares pero los cupones pues son límite de uno así que nada más utilicé un cupón de L'Oreal. También tenía un cupón de $6 en 24 para cuidado de L'Oreal de la cara. Así que aquí utilicé los dos cupones de $6 en 24 porque aquí al comprar estos dos, estos tres productos se hace un total de $50 dólares con $37 centavos. Aquí la razón por la que podemos utilizar los dos cupones de $6 dólares en $24 es porque tenemos que gastar $48 dólares en productos de cuidado facial. Así que aquí llevaba $50 dólares así que los cupones debieron de haber pasado súper bien. Bueno, en esta transacción como les digo quise utilizar los dos cupones de $6 en 24 pues resulta que en esta semana pues yo mandé todos mis cupones a la tarjeta porque pues me han estado comentando ustedes que los cupones a la tarjeta se descuentan mejor que los cupones de papel. Y en esta ocasión pues decidí mandar todos mis cupones a la tarjeta para que se me descontara ese cupón de $6 en 24. Bueno, se quisieron aplicar también que tenía un cupón de $2 en la compra de $12 en cosméticos y ese cupón quiso entrar aquí y a la hora de entrar aquí a esta transacción pues ya no gastaba yo pues $48 dólares, ¿verdad? Porque ya me estaba descontando $2 dólares adicionales. Así que mi cupón de $6 dólares en 24 pues no se quiso descontar y la señora Buena Onda lo que hizo fue que me descontó $6 dólares de mi producto. A ella descontarme $6 dólares de mi producto, aquí me dice que solamente yo gasté $10 dólares en este producto. Pero pues ella me estaba ayudando, ¿verdad? El chiste es que aquí mi total era después de cupones eran $36 dólares con $37 centavos. Yo redimí $25 dólares de extra box que fue con lo que empecé y aquí me quedó a pagar pues $9 dólares con $37 centavos. Por todo el teje y el maneje que hizo la señora pues aquí me quedó a pagar $9 dólares con $37 centavos. No me imprimió mi extra box de $10 dólares de Elphysysense Formula pero sí me dieron mis $10 dólares de L'Oreal. Pero como la señora se dio cuenta que no me imprimió, ella me imprimió mis $10 dólares manuales. Entonces aquí en esta transacción recibí $20 dólares de extra box porque eso era pues lo que tenía que haber recibido. Ustedes si lo hacen así, espero que no tengan problemas, espero que sus cupones en su tienda si pasen. En esta tienda yo no sé por qué me dan tantos problemas, pero así fue la cosa. Aquí estamos gastando más de $30 dólares en productos de L'Oreal y también estamos gastando pues en este producto de Elphysysense Formula. Así que en esta compra, como les digo que solamente me faltaban $79 centavos para llegar al Club de Belleza, en esta oferta voy a recibir $6 dólares del Club de la Belleza. Así que en la tienda recibí $20 dólares y me van a dar $6 dólares del Club de la Belleza. Ustedes si la hacen así por primera vez solamente van a recibir $3 dólares del Club de Belleza. Así que bueno, esa fue la primera transacción, esa fue la primera transacción revuelta, revoltosa, revoltija como se hizo, pero se hizo. Y aquí pues vamos a recibir del Club de la Belleza, nos fue más o menos, nos fue decentemente. La siguiente transacción es una transacción grande que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ofertas en una misma transacción. Voy a empezar con la oferta que quieren hacer el día de hoy porque los cupones van a vencer y este es en los productos del Wet n' Wild. Los productos del Wet n' Wild dicen que si gastamos $10 dólares nos van a dar $5 dólares de extra box y el límite es de 3 veces. Así que ustedes pueden gastar $30 dólares y les darían $5 dólares cada vez. Este es un 50%, así que los cupones para estos productos vencen hoy. Así que yo decidí utilizar un cupón de $1 dólares para cada labial. Cada labial cuesta a $5 dólares con 49 centavos y en la compra de dos es un total de $10 dólares con 98 centavos. Si ustedes tienen un cupón de la máquina roja del Wet n' Wild lo pueden aplicar aquí. Yo tenía un cupón de $2 dólares en la compra de $12 dólares en cosméticos. Así que decidí utilizar ese cupón de $2 dólares en la compra de 12 y también incluí estos pinta uñas. Estos pinta uñas han estado en promoción ya tienen que tres semanas me parece y estos están a $2 por $5 y cuando compras dos te van a dar $4 dólares de extra box. Así que aquí los hace pues 50 centavos cada uno y entonces como lo estoy incluyendo aquí con la oferta de los Wet n' Wild pues estos me quedan gratis y me toca pagar por los Wet n' Wild. Pero recuerden que todo esto cuenta para el Club de Belleza así que fue por eso que me lo traje. Los cupones del Wet n' Wild en lugar de descontarse por $1 dólares se descontaron por $0.50 cada uno con razón cuando pagué mi matemática como que no cuadraba. Yo decía pues no, algo está mal, algo está raro pero ya cuando reviste el recibo vi que se descontaron por $0.50 cada uno. Así que ustedes vean si les conviene o no les conviene esta oferta. El producto de la semana es esta pasta de diente de la Colgate nos queda completamente gratis después de extra box. Este va a estar a $3 dólares esta semana, recibimos un cupón de $0.50. En la tienda vamos a pagar $2 dólares con $0.50 pero nos van a regresar $2 dólares con $0.50 haciéndola gratis después de el extra box. Se supone que el límite de este extra box es de $1 pero en mi recibo aparece que todavía me pueden dar otro cuando compro otro producto. Así que el límite es de $2 no es de $1 como estábamos pensando. Entonces si tienen la oportunidad de comprar dos de estos, dos de estos les quedarían gratis después del extra box. Los desodorantes de la Irish Spring esta semana están a $2 dólares con $0.49. Cuando compras uno te dan $1 de extra box y tenemos un cupón de $0.50 que llegó esta semana en el Smart Source. Aquí compramos uno y nos dan el dólar de extra box haciéndolos $0.99 cada uno. La razón por la que compré dos es porque en mi aplicación de CVS apareció un cupón esta mañana de $2 dólares de descuento en la compra de dos desodorantes. Ya fueran los de mujer o los de hombre. Yo decidí comprar los de hombre en esta ocasión y después de que utilizamos los cupones y nos dan los $2 dólares de extra box estos nos quedan completamente gratis. Así que muy buena oferta aquí en los Speed Stick si tienen ese cupón de la máquina roja. Y el límite es de $4. O sea que si guardaron el de la semana pasada y les regresan ese cupón a su tarjeta esta semana pues pueden conseguir los cuatro desodorantes completamente gratis. Así que sí, esto fue lo que hice aquí en esta transacción. La siguiente transacción me quedó un poquito, un poquito bien pero ahorita les cuento por qué no me quedó tan bien. Aquí los 3M están a 2x10 entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a conseguir dos de estos. Y lo mejor es que en el RetailMeNot de esta semana de febrero 24 recibimos un cupón, te compras uno y te llevas uno gratis. Así que aquí al utilizar el cupón se supone que nos descuenta $5 dólares con $5 dólares porque pues se están quedando a 2x5. La señora en esta ocasión me descontó $6 dólares con 59 centavos. El límite del cupón que te va a descontar son $7 dólares así que ella lo vio a price regular y me descontó $6 dólares con 50 centavos. Aquí al comprar dos de estos te dan $2 dólares de extra box así que esta oferta me quedó muy muy bien. Debían de haber quedado como a $1.50 más o menos pero como ella me descontó otro dólar pues hagan de cuenta que me quedó a $1 dólar. Y esta oferta la quise combinar con la oferta de los Herbal Essences porque tenía un cupón de $4 dólares en 18 para shampoo y también tenía un cupón de $4 dólares en la compra de $12 dólares del Herbal Essences. Yo creí que ese cupón del Herbal Essences sí se me iba a descontar pero no se me descontó. Solamente se me descontó el cupón de $4 dólares en 18 de cuidado del cabello. Así que si no es una cosa es otra ya saben si no es una cosa es otra pero entonces pues yo lo combiné aquí. La señora me dio un poquito más de descuento por ese cupón de el 3M así que pues ni modo ya fue lo que fue fue lo que fue y fue lo que pasó. Y ya pues lo último que compré fueron cuatro de estos Herbal Essences porque también en el P&G de esta semana estamos recibiendo un cupón de que si compramos uno nos van a regalar uno. Compramos uno y nos van a regalar uno. Esta semana estos están en una promoción de que si gastas $20 te van a dar $5 dólares de extra box y hay muchos productos que están participando con estos. No olviden revisar su cuenta para ver qué productos están participando. El chiste es que aquí vamos a comprar cuatro de estos. Aquí en los cuatro de estos se nos hace un total de $23 dólares con $0.96. Pues para estos vamos a utilizar dos cupones BOGO y pues yo tenía el cupón de $4 dólares en $12 dólares de Herbal Essences. Como les digo yo creí que se me iba a descontar porque aquí el cupón del BOGO nos descuenta $6 dólares por dos. Nos descuenta $6 dólares y pues me iban a sobrar $12 dólares. No me sobraban $12 dólares así que por eso ese cupón no se descontó. Me faltaban como $4 centavos para que me sobraran $12 dólares así que mi cupón de $4 dólares no se quiso descontar. Sí se descontó el cupón de $4 en $18. Así que eso fue lo que pasó. No se descontó el de $4 en $12 pero sí se descontó el de $4 en $18. Entonces déjenme les explico cuánto fue el total por todos estos artículos que les mencioné. El total por todos estos artículos que les acabo de enseñar fue un total de $57 dólares con $92 centavos. Aquí utilicé dos cupones BOGO del Herbalessences, un cupón del 3M. También ocupé dos cupones del Wet n Wild de $1 dólar que debieron haber sido $2 dólares de descuento pero solamente se descontó $1 dólar. Y también presenté un cupón de $0.50 para la colgate y dos cupones de $0.50 para el Speed Stick. Este eran $21 dólares con $9 centavos en cupones manufactureros. Y ahora en los cupones de la tienda pues fueron $4 dólares en cuidado de cabello, $2 dólares en cosméticos, otros $2 dólares en cosméticos. Les digo que mandé mis cupones a la tarjeta, así que aquí se me descontaron los de cosméticos doble. Así que tenía $4 dólares de descuento en cupones de cosméticos. También $2 dólares de descuento en la compra de dos Speed Stick. Aquí el cupón de $4 en $12 del Herbalessences no se me descontó. Así que me quedó a pagar $26 dólares con $0.83 centavos. Yo utilicé los $20 dólares que me dieron en la primera transacción para pagar por mi segunda transacción. Aquí me quedó a pagar $6 dólares con $0.83 centavos. Recuerden que le tienen que agregar el impuesto porque el impuesto varía. Aquí en mi estado es 7%, así que fueron $2 dólares con $0.93 centavos lo que le tuve que agregar. Entonces mi total por todo fueron $9 dólares con $0.76 centavos por todos estos productos. Pero me regresaron $20 dólares con $0.50 centavos en Extra Box. Y por esta transacción voy a recibir $6 dólares del Club de Belleza. Entonces me va a ir súper, súper, súper bien en esta oferta. Así que bueno, ya me falló un cupón que no se me descontó. Pero espero que en su tienda sí los dejen combinarlos. En esta tienda de por sí que no tengo suerte con mis cupones que se me combinen. Yo no sé por qué, yo no sé, no entiendo. Pero espero que a ustedes sí se les puedan combinar. Y ahora sí ya vamos a llegar a la última oferta. Y este es en los productos del Almay. Esta semana en el Smart Source estamos recibiendo cupones de $3 dólares para los productos del Almay. Y este cupón no tiene límite, nada más dice uno por compra. Y ya sabemos que cuando dice uno por compra pues significa por artículo que estás comprando. La mejor promoción es en estas sombras ya que son los productos más económicos. Pero si yo iba a hacer la inversión aquí pues decidí comprar el maquillaje que mi suegra usa. Así que decidí comprar este. Este cosmético está a $14 dólares con $0.49 centavos. Y la promoción del Almay dice que cuando gastas $12 te van a regresar $4 dólares de extra bucks. Y ya le di un beso por aquí. Gastas $12 te van a dar $4 dólares de extra bucks límite de 6 veces. O sea que podemos hacer esta oferta 6 veces y nos regalarían $4 dólares de extra bucks cada vez. El chiste que aquí compré este de mi suegra a $14 dólares con $0.49 centavos. Aquí utilicé un cupón de $3 dólares. Y también compré las sombritas. Las sombras están a $6 dólares con $0.99 centavos. Aquí en la compra de las tres se nos hace un total de $28 dólares con $0.47 centavos. Aquí vamos a recibir el reembolso dos veces porque estamos gastando pues más de $24 dólares. Aquí pude utilizar tres cupones de el Almay que me descuentan $9 dólares. Y también utilicé un cupón de la máquina roja de $5 dólares en $25 dólares en productos de Almay. Entonces aquí me quedaba pagar $14 dólares con $0.47 centavos. Aquí utilicé $14 dólares de extra bucks para pagar por esta transacción. Me quedo a pagar $0.47 centavos de mi bolsillo más el impuesto. Así que aquí me regresaron $8 dólares de extra bucks. Y aquí son casi $30 dólares que se me están yendo al Club de la Belleza. Así que esta fue mi pequeña oferta de CVS. Me fue muy bien. No me fue tan mal. Sí hubo algunos cupones que se descontaron medio raros. Y pues sí como que me hicieron dudar cuando ya estaba en la caja. Dije, órale, así no era mi total. Así que estas fueron mis transacciones. Ustedes déjenme saber cómo les fue, qué compraron, qué les interesa, qué aprovecharon. Espero que tengan un muy bonito día, que compren mucho y se ahorren más. Y espero que no tengan problemas con sus cupones. Ya que como les digo, pues en esta tienda hacen lo que quieren. Y espero que en su tienda no hagan lo que quieran. Que si las dejen utilizar más cupones así juntitos. Entonces, bueno, yo me paso a despedir. Como les digo, si no han visto los videos que les subí el día de hoy. Traten de echarles ojito por si van a ir a Walgreens. Ya que hay buenas ofertas en Walgreens. Un aviso importante en Walgreens. Si tienen la idea de hacer ofertas, los perks no se están combinando. Solamente les están dejando utilizar el de la aplicación o el que está en el circular. Pero no se están combinando. Así que mucho esfuerzo con sus compras. Yo por aquí me paso a despedir. Nos estamos viendo prontito con otro video de las ofertas que hice en Walgreens. También me fue muy bien. Pero ahí les platico pues cómo es que me fue. De hecho, no tuve problemas en Walgreens. Todo pasó muy bien. En sí vi así como que me desconcertó un poquito. Pero no fue tan grave. Y entonces, si les gustan los videos de principiantes. Déjenme saber para que yo trate de hacerlos más seguido. Entonces, ahora sí ya me voy. Espero que tengan un bonito día. Se cuidan mucho. Y este video se haga buchi. Se haga buchi. Bye, bye.